si amigos vuelve otra vez con otro vídeo el youtuber más humilde de todos los youtubers que hace los vídeos con un redmi lleva el casio de 2,35 el casio de el casio modelo sulimán de los que vendía el amigo de despetero en la playa de 2,35 de aliexpress y el polo con agujero, es para chupar el merdeo hay gente que lo tiene muy claro o sea a mí no me la pegas y por eso yo a este vídeo le he llamado el límite 48 horas si es un poquito como la así un poquito haciendo un poco de homenaje a esa gran película bueno hay dos porque luego hay otra que se llama el límite 48 horas más pero si del eddie murphy y nick nolte nick nolte vamos a escuchar porque la mosca cojonera que me apaga los fuegos con gasolina es capaz de sacar lo peor que hay de ti pero pero luego lo graba el puñetero lo graba la mosca cojonera lo graba y me pasan las conversaciones unos audios que no tienen de precio evidentemente todas las voces están distorsionadas pero que se entiende perfectamente vamos a ver vamos a escuchar una 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 cascada de notas de audio que son básicamente respuestas a los comentarios que le ha ido haciendo la mosca cojonera y entonces vamos a ir a oír en cascada todas estas respuestas de una persona que al parecer y empieza bueno es el primer día que empieza en el puerto de barcelona este no sabe dónde se ha metido yo está un par de años y la y o sea y allí la gente da igual la empresa que vayas allí llevan toda la misma marcha y son vamos el día que haces 12 horas llama a casa no sea que esté la mujer con el querido porque no te espera vale o sea llama primero a casa por si acaso vamos a escuchar esto que es que no te desperdicio dices david pues esto me da malas sensaciones mal agurio tengo hay un hay un compañero aquí y yo te lleva mucho tiempo aquí me dice seis meses me dice no es la primera me dice no es la primera digo que como lo llevas me dice bien muy bien y tal digo si y ahora cuantas haces dice uuuh aquí queda la disponibilidad 13 15 todos los días digo que 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 dice aquí de 12 13 horas no vas a bajar eh me cago en su puta madre es día porque es verdad porque cuando tenemos problemas siempre aparece por el medio una mamá prostituta porque que dice ahora cuando bajes de olor te meterán una alfalfa o sea por la tarde o sea llegaré y ya ves tú venga eh alerita por alfalfa por la tarde ahora llevo un rato hablando con este 13 15 horas todos los días dice que ha tenido que dejar este aparca en el vallés en moncada vale dice que el camión a veces no le ha dado ni para llegar a su casa y ha tenido que dejar el camión en el puerto y venirle su hijo a buscar que le ha pasado ya unas cuantas veces flipa 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 tío donde me he metido olé aquí a Vic por aquí y siempre después por la tarde siempre para Lleida para Lleida como tienen la base allí se ve que llevan contenedores vale descargan por allí lo reutilizan para alfalfa se ve a plegar todos los días a las 8 de la tarde tío 7 por eso el otro día el viernes no estaban los camiones en el parking a las 7 y media de la tarde que no habían plegado madre mía tío y yo te digo una cosa compañero llegando a las 7 y media de la tarde al parking no había ni uno a ti no no te se dispararon ya algunas alarmas madre mía no que explotación esto no pues yo voy a estar el mes este si aguanto este mes y en enero ya me voy a ir buscando faena para navidades y hasta luego Lucas me tiro vale habéis escuchado dice bueno yo le voy a dar el mes este si aguanto de momento ha dado de plazo un mes pero vamos a ir viendo como el plazo se va reduciendo yo le voy a dar yo le voy a probar un par de días te lo digo así ya hemos pasado de un mes a un par de días y es que la mosca cojonera tiene una virtud que es que te calienta te calienta que vamos que como hable dos minutos más con ella te acabas bajando del camión y prendiéndole fuego yo así de claro como yo haga quince horas trece quince horas le pido mañana mismo la cuenta o sea me cojo llamo a otro y hasta luego Lucas dos días a mí que me hagas un día quince horas o trece pero luego vea que voy haciendo diez once vale pero ok todos los días trece me ha hecho dice que 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 a veces no le llega para porque la apaga aparca en moncada ¿sabes? que no le llega para llegar con el disco no le llega para para llegar a a moncada y que aparca en el puerto y su hijo lo viene a buscar y luego lo trae por la mañana tío ¿dónde se ha visto eso? yo me piro de aquí ya me ha encendido me voy a estar un par de días como vea el panorama así hasta luego Lucas esto esto es la mosca cojonera la mosca cojonera como se pusiera a hablar con todos los choferes desde el puerto de Barcelona no queda ni uno es que no queda ni uno si es verdad lo que dice este tío yo creo que es verdad porque el viernes cuando yo estaba en el parking no habían llegado los compañeros eran siete y pico de la tarde no habían llegado o sea no habían plegado eso fue el primer el mal presentimiento yo le dije a mi mujer tengo un mal presentimiento porque no habían plegado entonces bien visto me voy a esperar hoy y mañana te digo así de claro ¿eh? me da igual que oh que no aguantas que no sé qué no es que no lo voy a permitir hoy y mañana si hoy y mañana yo llego a las ocho de la tarde al parking automáticamente ya me llamo al otro desde el barco a ver si está buscando a alguien aún y me voy para allá que paga dos mil euros me dijo y a tomar por culo y a otro sitio no voy a estar haciendo trece quince horas diarias lo tengo bien claro una cosa son doce o algún día trece o algún día diez once doce de media once doce pero quince horas eso no es que es verdad o sea eso de las quince horas es un matatíos es un matatíos y sobre todo la gente que hace plaza a ver primero que en el puerto de Barcelona no sé si es verdad pero yo tengo entendido que el convenio del puerto de Barcelona dice que la jornada es de doce horas no de quince lo que pasa que no lo respeta nadie ¿vale? pero yo tengo entendido que es así que en el puerto de Barcelona la jornada de trabajo es de doce horas no de quince pero es que eso de las quince horas eso es un matatíos o sea a ver ¿qué expectativa de vida? ¿con qué ilusión va una persona a trabajar? cuando dejas el camión y a partir de que paras el camión y quitas la llave del contacto empieza el cronómetro a contar a las nueve horas vete a casa te aseas te duchas tendrás que cenar haces un mínimo un mínimo de vida familiar ¿vale? luego te levantas a las cuatro o a cinco de la mañana y acabas durmiendo cinco horas cinco horas y media es que no te da tiempo a dormir más y con y con y con y con ese poco descanso enfréntate al día siguiente a otra jornada que casi son dos turnos de una fábrica y así un día y otro y otro y otro cuando llega el fin de semana que es cuando tú podrías disfrutar de tu familia estás reventado te dice la mujer oye vamos a tal sitio vamos a otro y vas pero vas con la cabeza agacha como diciendo no somos nadie y vas reventado es que no tienes ganas ni de salir lo único que tienes ganas es de espanzurrarte en el sofá y que nadie te moleste para poder coger fuerzas y enfrentarte otra semana que es más de lo mismo a ustedes no se les queda la cara de vergüenza de tratar a la gente así no se les queda la cara de vergüenza por Dios en fin hombre pero estáis diciendo este que está aquí o que que hace esto que sí que sí dice que lleva seis meses yendo por las tardes a cargar la salsa que que se come el disco todos los días dice que aparca el camión por ahí y lo va a buscar su hijo para llevarlo a casa imagínate tío dos días le doy dos días o mira como él no llega a mi casa a dormir ya le plego hoy directamente ya 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 escúchame que ya mañana ni vengo ya ya la mosca cojonera ya lo ha calentado ya lo ha calentado pero vamos a ver que por eso por eso yo al vídeo al vídeo le le quería titular límite 48 horas porque es que realmente era era así ¿no? le daba ese límite 48 horas pero la mosca cojonera dentro de su sabiduría pues claro la gente no es tonta y se da cuenta que igual por 300 euros menos de sueldo tiene vida vamos a escuchar a nuestra querida mosca cojonera no ni perdona que te corta porque se me ha puesto una moto al lado y el chaval es uno que jefe que era jefe de tráfico aquí que lo echaron ¿sabes? jefe de tráfico de mi empresa me di como con el casco y todo lo conocía y dice no te veo te veo todos los días tío buen chaval que 1400 pavos con 3 pagas son 300 euros menos de lo que gana aquí un chofer tío haciendo de 12 a 15 horas de jornada y esa persona de 7 a 3 sin riesgo sin nada con su comedor aseado su almuerzo cuando suena el pito se va a su casa entonces esto es esto es claro es que ahí está el tema a ver ya sabemos que el camión es muy complicado o sea es muy difícil tener una jornada de 8 horas tiene que estar muy bien montada la faena muy bien organizada y bueno sobre todo pues la gente que hace carretera y tal eso prácticamente es es muy difícil ¿vale? es muy difícil sí que hay hay una empresa que no sé si seguirán funcionando que se llama bueno tiene un sistema de trabajo que se llama se llaman tráster y sí que es verdad de que lo han montado de tal manera con intercambios de remolques y tal que los conductores pues tienen jornadas de trabajo más reducidas tienen mucha más calidad de vida y todos duermen en sus casas entonces y sin embargo la mercancía viaja puede viajar por toda Europa tranquilamente y sin problemas pero es que o sea os voy a os voy a explicar mi caso por ejemplo ¿vale? la faena que yo estoy haciendo ahora y yo tengo días o sea lo normal mío es una media una media de 12 horas parando una hora para comer y a partir de las 4 de la tarde porque yo empiezo a las 7 de la mañana a partir de las 4 de la tarde yo cobro horas extras ¿vale? que hay una punta de faena hay que echar hay que arrimar el hombro se arrima si total si te lo van a pagar te lo van a pagar que no hay faena bueno o sea no hay que lamentarse por hacer por no hacer horas extras hoy por ejemplo pues a las 5 de la tarde para casa ya está o sea que he arrancado a las 7 de la mañana he parado una hora para comer y a las 5 de la tarde para mi casa 10 horas 10 horas parando una hora para comer o sea 9 me ha apuntado una hora extra o sea es viernes yo me he venido a mi casa y hasta el lunes a las 7 de la mañana no vuelvo a coger el camión esto es un descanso normal no son 45 horas no esto es un fin de semana de un trabajador y ustedes y ustedes los que hacen estos contratos de 40 horas a la semana métanselo en la cabeza lo que tienen contratados son trabajadores y tienen tienen unos tienen un estatuto un un reglamento de jornadas especiales mírenselo mírenselo estudienselo porque seguramente la gran mayoría de los que tienen camiones no sabrán o no tendrán ni idea de que ustedes pueden hacer trabajar a un conductor a tope de los a tope del reglamento del tacógrafo que no es una ley es un reglamento que lo único que hace es marcar unos límites que de los cuales si te pasas en horas de conducción te denuncian y si te quedas corto en descansos también te denuncian básicamente es eso marca unos límites para garantizar un mínimo un mínimo de seguridad en las carreteras porque si no seguramente y bajo amenaza de despido muchos ya no les dejarían ni dormir se irían matando las criaturas por la carretera entonces pero eso eso está hecho para el autónomo el tacógrafo está hecho para el autónomo no para el trabajador que de hecho los nuevos tacógrafos los tacógrafos de segunda generación ya van a avisar porque llevarán metida la normativa laboral y esas horas de trabajo entonces van a haber muchos cambios en el futuro van a haber muchos cambios y cada vez y cada vez la rendija de los pictogramas que si no me pongan los martillos esa rendija cada vez va a ser más fina porque ya hay jueces que entienden que la jornada laboral de un conductor empieza cuando pone su tarjeta por la mañana y cuando la saca por la tarde es como el que ficha en una fábrica y lo demás son cantos de sirena es una pantomima es una tomadura de pelo y un insulto la inteligencia del tío que va a montar un camión es así de sencillo lo que pasa que bueno como aquí hay muchos intereses creados hay mucha puerta giratoria familiares de hijos de políticos de primera línea metidos en consejo de administraciones de grandes empresas seguro ya me lo dijo hace mucho tiempo una periodista que me mandó un email que todavía ya lo conservo pues entonces claro como 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 van a meter mano ahí por dios como van a meter mano ahí no no mira para tres valientes que hay que denuncian les pagamos lo que hay hay que pagar pero aún así sale rentable porque lo que pagamos sale de lo que le estamos robando al resto porque como no denuncian pues aquí no pasa nada esto es lo que hay bueno poquito a poco poquito a poco que esto tiene buenas miras y con un poquito de suerte la gente empieza a conocer sus derechos yo sé que se han empeñado en traer también gente de fuera pues a ver es gente de fuera pero son tontos y cuando se empiecen a aprender los derechos que tienen aquí en España que en sus países seguramente no los tienen pero cuando empiecen a saber los derechos que tienen aquí y la de miles de euros que pueden reclamar en un solo año trabajando en la empresa cuidado que se avecina se avecina lluvia de denuncias se avecina lluvia de denuncias en fin gente como siempre un placer haber estado con vosotros espero que el vídeo os haya gustado y no lo digo muy a menudo hay quien me dice Tony tendrías que decir esto en cada vídeo es que se te olvida es verdad se me olvida porque no no es un afán el mío no es un afán lucrativo no o sea no no tengo me da igual los suscriptores que haya me da exactamente igual es más o sea me inflo de bloquear gente o sea o alguno por ejemplo comentarios que veo no sé como uno que me dice que me ha dicho que me ha dicho ah sí me dice creo que me ha dicho espero que espero que en tu empresa no hayan mucho más como tú y entonces le he contestado y le he dicho bueno en mi empresa lo que sí que te puedo asegurar que no hay son estúpidos como tú entonces o sea yo ya no tengo filtro ya o sea yo voy a casco porro y si le tengo que decir a uno imbécil se lo digo si le tengo que decir que es un estúpido se lo digo no tengo ya pelo en la lengua ya me da igual o sea esto esta ya es muy dura esta ya es muy dura son muchos vídeos son miles de vídeos amenazas comentarios ya es que me da exactamente igual 5 o bueno 5 no 8 y 80 como se suele decir bueno gente nos vemos aquí en el canal en el próximo vídeo suscribiros darle like muy importante muchos likes a los vídeos ser sobre todo ser educados y respetuosos a la hora de poner comentarios ¿por qué? porque como a medida que vas creciendo crece todo y como tengo esa gran virtud que soy un imán para los estúpidos y para los gilipuertas pues ¿qué pasa? pues que al final he subido o sea he activado el máximo de filtros y entonces a la más mínima pues el comentario pasa a pendiente de revisión y yo como no tengo tiempo para revisarlos se pierden o sea yo lo que es el apartado de comentarios pendientes de revisión ni me lo miro es que ni me lo miro con lo cual ser educados respetuosos y el comentario saldrá sin problemas si insultáis o queréis faltar el respeto quedará pendiente de revisión y no saldrá nunca ¿vale? y si os apetece queréis hacer un super gracias y queréis aportar algo al canal pues bienvenido sea bienvenido sea que al fin y al cabo esto pues también lleva su tiempo y muchas horas de sacrificio y mi mayor alegría es cuando recibo notas de conductores que me dicen Toni gracias a tus vídeos me has abierto los ojos estoy reclamando mis horas estoy reclamando lo mío recibo muchísimas lo que pasa que no las puedo meter todas porque también hay gente que me dice pero por favor de aquí no esto que quede entre nosotros ya cuando salga sentencia ya haremos directo claro hay tantas por salir que cuando empiecen a salir esas sentencias y esta gente quiera salir en directo en el canal lo que me parece que van a cambiar el nombre a Youtube me van a tener que hacer un Yutoni venga nos vemos chao buenas noches y y y y y y Gracias.